Y con los primeros sones de la banda de Jesús cautivó sale esta cofradía, sale salesianos. Con previsión a lo mejor un poco de lluvia se han atrevido a salir por las calles malagueñas. Salen ahora, hacen el recorrido oficial, posteriormente entrarán en la catedral y volverán al barrio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.